Las obligaciones del cargo de contestar en el Ayuntamiento Donihuela con lealtad al regalo y guardar y hacer guardar Es una gilipollez como una casa La política ya es una fábrica de hacer memes porque saben perfectamente Este idiota que estoy viendo en la pantalla sabe perfectamente que si se lleva ese cacho de cruz allí y suelta este rollo con la corbata de Tecnocasa pues voy a acabar yo comentándolo Y es lo que quiero, o sea que le acabamos de hacer la campaña Al tonto pollas este Aquí se ve como Pablo Iglesias está usando la misma táctica que usan los que gritan en Internet Muerte a los Normis Ante una decisión política de tu partido que puedes explicar de muchas maneras tiras por la ironía y con esto lo que haces es neutralizar cualquier tipo de crítica que se te pueda hacer Ya me estoy riendo yo, no solo de mí mismo porque esa es la parte buena de lo que puso Pablo Iglesias sino que me estoy riendo de todos los que vayan a criticarme por hacer esto Y esa es la parte mala digamos de este meme que a mí me hizo bastante gracia porque es muy gracioso El desfile militar del día de las fuerzas armadas este sábado en Sevilla ha vivido como anécdota el gesto de desaprobación del rey durante el tradicional izado de la bandera Yo creo que lo que está pensando ahí Felipe VI es putos aficionados tendríamos que aprender a colocar banderas de los indepes hace falta un congreso hispano-catalán para que nos enseñen a poner bien las banderas porque no tenemos ni puta idea de todas maneras esta cara va a servir ya para todo Lo bonito del meme es que es una descontextualización irónica de la realidad pero que impide que a la persona que protagoniza el meme se la maltrate, se la linche Esto es interesante, gente que deteste al rey Felipe VI puede utilizar este meme de una manera casi cómplice con su sensación interna Esto es muy divertido Por ejemplo, alguien que sea muy republicano que deteste a Felipe puede ponerle esta mirada de desaprobación a alguien que ha dicho algo que no le gusta Que Díaz Ayuso pase de llevar la cuenta del perro de Esperanza Aguirre en Twitter a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid es algo muy típico que también pasa en las empresas que una persona que es buena para un puesto en este caso Ayuso sin duda tenía que ser muy buena manejando la cuenta de un perro consigue cierta celebridad dentro de la empresa por haber hecho bien ese cargo y la ascienden y la ascienden a un cargo en el que es una inepta absoluta Entonces esto es lo que pasa cuando al más gilipollas de la oficina lo acaban convirtiendo en tu jefe Espero que lleve la Comunidad de Madrid también como hacía la rara el perro de Esperanza Esta es el número uno que luego está este por aquí Muchísima ilusión de verdad para hacer esto es que siempre he soñado con venir aquí siempre he soñado con grabar aquí y enseñarlo y ahora que estoy haciendo es como... En Chernobyl la gente, pues si todos los influencers quieren ir allí a hacerse la foto pero es que yo peco también de haber vivido fascinado toda la vida con Chernobyl yo estuve allí hace 10 o 2009, no sé es un sitio fascinante yo no sé, no criticaría aquí a los niñatos estos que se meten por allí porque realmente estar allí te pone sobre el terreno de lo frágil que es el mundo en el que vivimos Peripriat era una de las ciudades donde mejor se podía vivir en la Unión Soviética Tenía ciertos lujos que en otras partes no se podían permitir pero claro, habían hecho un pacto con el demonio estaban alrededor de un reactor que estaba construido de prisa y mal y me alegro de que los youtubers compartan por un rato la fascinación por un sitio así pero espero que puedan sacar alguna conclusión más allá de cómo mola este sitio abandonado Me hace gracia cuando alguno de estos moralistas me dice que mi comedia se ríe de las minorías porque precisamente mi comedia no es contra las minorías es contra la gente que utiliza las minorías para salirse con la suya mi comedia no se ríe del feminismo, ni de la visibilización de enfermedades, ni de la lucha LGTBI se ríe de la gente que utiliza los movimientos para su beneficio personal Bueno, David Suárez es ahora mismo junto con Ignatius Farray yo creo que uno de los oasis que tenemos en el desierto este de los ofendiditos Lo que no me esperaba cuando salió el vídeo es que tuviera tantísima buena repercusión A mí me hace pensar que quizá el fallo que ha cometido mucha gente durante estos años ha sido no atreverse a responder a un discurso idiota que está equiparando al cómico que hace un chiste racista o con estereotipos con una especie de Hitler en miniatura o ultra derechista Creo que el discurso está tan bien hecho que cualquiera que no esté muy prejuiciado con lo que significa la incorrección política puede entender que no es una forma de humillar a la minoría sino que es una forma de integrarlas o sea, vamos a reírnos de todos por igual como dicen Ignatius Farray Bueno En el paradigma de la corrección política que dos líderes mundiales acusen a un diario de antisemita por un lado confunde al pueblo con el líder que es un recurso típico de los fascismos, de los totalitarismos y por otro lado está usando la etiqueta que más daño le puede hacer al New York Times Esta decisión es absolutamente escandalosa pero yo creo que es un signo muy claro de por dónde están yendo las cosas Creo que fue Serena Williams a la que caricaturizaron en un periódico europeo El dibujo pues exageraba digamos los rasgos de negra Serena Williams decía no se están metiendo conmigo, se están metiendo con mi raza y ante eso pues la polémica estaba garantizada Ya no se pueden hacer caricaturas entonces de gente que no sea blanca Si Serena Williams es una gilipollas en la pista y la lía y le grita al árbitro no se puede criticar a Serena Williams por el hecho de ser negra Solo podemos hacer caricaturas de Donald Trump Es la corrección política, nos la han metido a hablar con esto Gracias 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 Gracias